Hola amigos de Youtube, mira, os presento mi isla. Ya saben, todos los veganos tenemos una. La típica pregunta de... Si estuviese solo en una isla con un cerdo, ¿te lo comerías o no? Pues esta es mi isla particular. Como iba diciendo, si tú no vivieses solo en un planeta con 7.000 millones de personas y tuvieses un acceso ilimitado a frescas verduras, vegetales, frijoles, nueces y un montón de comida saludable, y supieses que los animales sufren y tienen muertes horribles, y supieses que no los necesitas para sobrevivir, ¿seguirías comiéndotelos? La diferencia entre nuestras preguntas es que tu escenario nunca sucederá, mientras que el nuestro es la opción a la que te enfrentas en este preciso instante. ¿Qué pregunta crees que merece la pena contestar? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido desde mi isla, la isla de todos los veganos. Esta es la mía, ¿eh? Esta es la mía. Y nada, el próximo vídeo ya veremos a ver de qué lo hacemos. Si te ha gustado mi isla o la tuya, tienes otra, y quieres darnos un like, pues danos un like, suscríbete también al canal, no lo olvides, que nada, un besito y ya nos vemos. Adiós.